Guanchi Tropical Show, director artístico de las actividades culturales del verano aquí en Bayamo. Y luego vamos a estar conociendo lo que propone nuestro canal para la jornada de hoy. Guanchi, este fin de semana se desarrolló el proyecto Bayamo Suena en mi barrio, que tuvo lugar en el reparto Ciro Redondo y Rosa la Bayamesa, porque confluyen ahí en la 16 los dos repartos, con muchísima aceptación y además todo un regalo para el pueblo de esa zona Bayamesa. Sí, buenas tardes hermanos y a los amigos televidentes. Quería felicitar a todos los radialistas, especialmente a ti, que es el centenario de la radio cubana, a mis compañeros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y la felicitación para ti también. Ajá, y ya de antemano felicitar a nuestra federada, que mañana también cumple sus 62 aniversarios. Yunel, encantado de verdad de haber trabajado en el reparto, en el Consejo Popular de Rosa la Bayamesa. Fue increíble la aceptación, la alegría, pero sobre todo la disciplina. Nos comprometimos a volver allí. Qué guapo. De verdad, porque fue una noche maravillosa. En la noche el concierto de La Potencia. De La Potencia. Se trabajó en el desfile, se trabajó en la guaguandunga, se trabajó con el espectáculo nuestro y después La Potencia hizo un concierto magistral. Qué bueno. Y el público se mantuvo todo el tiempo, desde que arrancamos a las 5 de la tarde hasta casi al filo de la medianoche. Para este fin de semana, ¿qué propone el proyecto Vayamos Sol en mi bar? Mucho, mucho. Aquí tengo la programación, por ejemplo, mañana martes el 23 estaremos en el Molino Rojo. Molino Rojo. Después del acto, pues ya desencadenamos las actividades con paseos, con parsas, discoventas y tenemos un bailable en la noche con una de nuestras orquestas, que estará ahí Nogales y Origen Latino. El miércoles 24, en la noche estaremos también, por la tarde y por la noche, con paseos y un espectáculo en Trinidad. Trinidad. Acuérdate que estamos trabajando, acentuándonos en las comunidades. Miércoles 24, atención, el proyecto Vayamos Sol en mi barrio en la Trinidad. El jueves 25, estaremos en el aeropuerto Viejo, también con estas actividades y con un bailable de una orquesta. El viernes 26, estaremos en Micro 5, que habla de desfile también, de paseo, estaremos con espectáculo y una orquesta bailable con que sería Bororó y su grupo. Estaremos por la noche en el Guajiro Natural con un espectáculo ese mismo. El sábado 27, cargadísimo, estaremos en Matiné en el Horno de Guisa, atención el horno, con el espectáculo Verano de Vuelta. Estaremos en los Canelles de un matiné con la guaguandunca y el espectáculo para allá voy. Estaremos un matiné en la playita del Chapuzón con la orquesta Monumento. Fíjese usted, usted vaya escogiendo. Sí, sí, sí. El domingo 28 estaremos con un espectáculo en la playita, así que elige tú que canto yo. Elige tú que canto yo, actividades desde mañana y hasta el domingo 28 aquí en todo el municipio de Vayamos y en diferentes comunidades. Fíjese que arrancan mañana, que van a estar con el proyecto en Morino Roco. El miércoles van a estar en el Consejo Popular, o sea, en el barrio de la Trinidad. Y bueno, así van a estar también en Los Canelles, en Micro 5, la playita, el Guajiro Natural, en fin, diferentes opciones culturales. Es importante aclararle que esto nunca había sucedido. Siempre las grandes fiestas se dan en el centro de la ciudad. Alguien decía, ¿cuándo van a venir al centro? Y otros me decían, no, al centro no, ven al Dátil, ven al... Sí, claro. Y entonces, bueno, hay que darle oportunidad y precisamente estamos logrando este trabajo en las comunidades. Ha sido fenomenal y estamos muy orgullosos de la cosa. Es importante porque uno de los objetivos fundamentales que tiene el verano es precisamente potenciar las comunidades para llevarle allí los diferentes productos culturales de cada uno de los municipios. El pasado sábado nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a Pilón y allí pudimos conocer también de primera mano cuántas actividades se están desarrollando en los diferentes consejos populares. en Sevilla, Mota, en El Plátano, en fin, en cada uno de las circuncripciones que tiene ese costero territorio. Igual está sucediendo en Niquero, en Manzanillo, en Jiguaní, en Yara, en Bueyarriba, en todos los municipios de la provincia. Y, Unelio, es bueno aclarar que este proyecto no se trata solo del verano, es que va a continuar el año entero, pero sobre todo haciendo énfasis en las comunidades. Que un poco que no llegábamos hasta allá, hasta nosotros nos sorprendemos que nunca habíamos estado y tantos años trabajando para la cultura y el arte, y ahora pues estamos orgullosos de trabajar para eso. Qué bueno, Wanchi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Éxitos en este proyecto que se va a continuar implementando una vez que cierre este verano 2022 y nos vamos a seguir viendo aquí en la región. Bueno, la próxima semana hablaremos del cierre del verano, pero del cierre de esta etapa estival, porque nosotros somos un eterno verano. No, verano sí, imagínate, con estas temperaturas que hemos estado teniendo en los últimos días, imagínate. Bueno, nos vamos despidiendo en esta emisión del lunes. Recuerde que volveremos mañana.